El Barcelona-Real Madrid acaba con un empate entre los blancos y los atulgranas. En este partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, han acabado 1-1. Los de Solari se han adelantado en el marcador durante la primera parte, con un gol de Lucas Vázquez en el minuto 5 tras una asistencia de Benzema. Mientras que el Barcelona ha igualado el resultado en el minuto 57 de la segunda parte con un gol de Malcom. Este ha aprovechado el rebote en el palo de un disparo de su compañero Jordi Alba. Todo se decidirá en el partido de vuelta del próximo 27 de febrero, que se jugará en el Santiago Berrabeu.